Desde las calles hasta arriba chequen a donde he llegado Brindo respeto y mi lealtad cuando se llega el mes de mayo No hay más detalles, ya saben quién soy No es cuento chino, nave de un convoy Yo con Vicente siempre estuve al cien Entre sus filas me vieron crecer Sé que se siente la pobreza y el poder En las pandillas comentaban los rumores de la mafia Mucho respeto del dinero y la vida que soñaba Nací sin nada y me puse a pensar Que entre las calles nunca le iba a armar Se ocupan huevos pa' vivir mejor Y a mi vivir la recio me gustó Yo soy Rodrigo, a que vida me tocó Soy ese mismo que miraron en distintos continentes Deportivos y en los antros siempre con bellas mujeres Un corte fino se me distinguió Pero la neta no soy cabrazón A que en San Diego me tocó parar Es que en Holanda todo salió mal Desde las rejas Nunca olvido Culiacán Entre los antracs hay historias hasta pa' tirar pa' arriba Faltan amigos que se fueron porque la mafia es canija A veces pienso si esto es lo mejor Lavando carros no era como hoy Cambio mi suerte dentro del cartel Y agradecido con Don Ismael Desde las calles Fueron los días de ayer ¡Suscríbete al canal! Gracias.